Y queremos escuchar a la Bersuite. Bersuite Bergarabat tiene dos décadas de vida y tienen una nueva vida, por supuesto, ya sin uno de sus mentores, como ha sido Gustavo Cordera. Novedades con la Bersuite. ¿Por qué? Porque acaban de publicar, acaban de sacar a la venta el nuevo disco. El nuevo disco se llama La Revuelta. Ellos expusieron en su sitio web un comunicado contando que, bueno, que tenían una nueva... ganas de seguir y de retomar la marcha, de continuar. Y así empezaron, haciendo algunas presentaciones, ya estuvieron en varios lados y ahora se presentan oficialmente con nuevo disco el próximo 2 de junio en el Luna Park. Esta es una especie de backstage de lo que serán las imágenes de lo que es el primero de los videoclips. La Revuelta, nuevo disco, cambiar el alma. No se puede cambiar el alma, es lo que dice Bersuite Bergarabat en su nueva canción, material que será presentado en junio en el Luna. Se puede cambiar, se puede cambiar el alma.